listo inicio de vídeo 2 ok, como ya vimos en el vídeo pasado un día van a llegar a su primer día como jefes o gerentes ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué tienen pensado hacer para ese primer día? la respuesta, como ya vimos en el vídeo pasado, es existe una metodología para esas situaciones hay una metodología para cómo empezar, cómo hacer un cambio de trabajo cómo hacer juntas de trabajo, cómo hacer entrevistas, cómo contratar gente cómo hacer una evolución de cómo están tus áreas funcionales cómo hacer una entrevista con la gente que va a estar abajo de ti o a tu cargo existen metodologías para todas estas situaciones entonces, en su primer día de gerente yo les podría recomendar número uno es entrevistar a cada una de las personas que van a estar bajo su mando y preguntar lo siguiente ¿qué metodologías se llevan a cabo en su área para la administración de proyectos? es decir, tienen que llegar a conocer qué metodologías ya existen tal vez ustedes tengan el poder de meter nuevas pero en ese instante tienen que saber cuáles ya se están llevando a cabo entonces, si la respuesta es llevamos alguna X metodología entonces, pidan los documentos en donde se lleve el control de estas metodologías de proyectos si la respuesta es ¿cuál documento? entonces, no se preocupen es un excelente punto de partida para empezar a implementar alguna metodología para la administración de proyectos en este caso le recomiendo Project Management bueno, PMP que es un excelente punto de partida para casi todos los proyectos o ETIL si están trabajando en áreas de la información entonces, ven ese es un buen punto de partida para empezar en su primer día como jefes muchas veces hemos querido o aspiramos a ser jefes a ser directores pero jamás hemos pensado bueno, y el primer día que voy a hacer y el segundo y el tercero daré el ancho entonces, les digo no se preocupen hay metodologías para eso perfecto dicho esto pasamos al siguiente tema la nueva dirección en las organizaciones ok ¿cómo es el organigrama de las organizaciones donde trabajan actualmente? ¿tienes una empresa? ¿tienes un negocio? ¿trabajas para una empresa? ¿trabajas para un negocio? ¿cuál es el organigrama? ¿existe un organigrama? ¿lo tienes bien definido? ok ¿y cómo es el organigrama? ¿cómo te imaginas que es el organigrama de las organizaciones más eficientes? en resumidas fuentes en resumidas formas se ve algo así es el organigrama de las organizaciones más eficientes actualmente se tiene una cabeza que es el CEO CEO viene de Chief Executive Officer es el que ejecuta no es el dueño como tal pero es el que está es el que manda abajo de él viene el de operaciones que es Chief Operation Work Officer sí ay se me olvidó el nombre bueno voy a hablar de la segunda letra de cada uno si ven el primero es I bueno de Executive que es el director general muchas veces O es el de operaciones T es de tecnología CTO CIO de información CMO de mercadotecnia y CFO de finanzas es decir son los directores o las principales áreas directivas de una empresa actualmente ¿cómo se ve comparado eso con el lugar en donde trabajan? es más vertical es más horizontal tiene nuevos algunos están fundidos de unos con otros por ejemplo en muchas tenemos lo que es el CTO bueno la parte de tecnología de información de uno solo ¿se acuerdan que antes hablábamos de tecnologías de la información? entonces ven aquí es donde vemos que ya no es tecnologías de la información ahora es tecnología y por otro lado completamente diferente no diferente pero bueno y es otra área es el de información entonces en la actualidad ya no basta con entender el negocio es necesario comprender la avalancha de nuevas tecnologías que están surgiendo en nuestra sociedad entonces ahora el director de información y el director de tecnología deben desempeñar un papel proactivo para ayudar al director general y a su personal ejecutivo a comprender el impacto potencial de esta tecnología en el negocio resumido esto ahora es trabajo del CIO o el director de información y el CTO director de tecnología llevar todas estas nuevas ideas toda esta innovación a la empresa es decir es su trabajo su responsabilidad ver en qué manera la empresa se puede adaptar a estos y ver cuáles son las que realmente necesitan entonces vean son dos nuevas áreas que ya no son tan nuevas pero en muchas empresas en México desafortunadamente siguen unidas en uno solo en muchas ni siquiera existe ¿se acuerdan que les contaba en el video pasado del caso de que el IMSS la empresa con más trabajadores en México tuvo que contratar casi durante 20 años a empresas externas para hacer un simple sistema un sistema de expediente electrónico ¿por qué pasó eso? pues porque resulta que esa empresa o esa institución que es el IMSS no tiene un área de sistemas un área de tecnología un área de información lo suficientemente robusta como para hacer un sistema para sí mismo ¿qué importancia tiene esto? que nos costó varios cientos de millones de dólares ¿cómo se puede haber resuelto esto? pues resulta que en México tenemos una organización que ya tenía un expediente electrónico y el IMSS le pudo haber simplemente haber pedido acceso a ese expediente y nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de millones de pesos vamos a ver más adelante cuáles son estas empresas nada más les digo es la importancia de que las empresas y sobre todo el gobierno tengan estos dos puestos tan importantes sigamos ahora existe un nuevo paradigma en el área de la tecnología como les he dicho varias veces ya no es el área de tecnologías de la información eso ya no es también ya no es el área de sistemas muchas veces cuando llega una empresa a hacer consultorías y dicen oye el área de tecnología de información y te mandan el área de sistemas que son las encargadas de dar computadoras de asignar IPs y hasta ahí quedan es decir no tienen como tal un área ni de tecnología ni de información y únicamente lo dejan a sistemas en lo más básico o en algunas empresas lo llaman simplemente el área de soporte técnico también ya no es el área de soporte técnico ya tampoco es el área de informática y mucho menos es el área de computación entonces en sus empresas ¿cómo le llaman a esta área? y más importante ¿qué es lo que hacen estas áreas? ¿tienen áreas de tecnología y áreas de información o sigue siendo simplemente un área de soporte técnico en donde se dedican a instalar Windows o arreglar computadoras meterles más memoria o asignar direcciones IP o contraseñas o password entonces hoy en día una empresa que quiera ser rentable que quiera competir a nivel mundial debe tener o no tiene o debería tener dos áreas completamente diferentes para este rubro ya vimos que una es el área de tecnología y la otra es el área de información son dos objetivos diferentes son dos cabezas diferentes son dos áreas completamente diferentes con objetivos con presupuestos diferentes y la pregunta es ¿por qué dividir en dos áreas diferentes? ¿por qué no quedarnos como antes? si funcionó bastante bien desde los 80 hasta los 2000 teníamos tecnologías de la información y funcionaba a la maravilla ¿por qué ya no? ¿por qué ya no podemos tener solo una y ahora tenemos que dividirla en dos? eso es muy sencillo de explicar porque ahora nos encontramos en algo que se llama la tercera revolución o evolución del hombre ¿han escuchado de esto? se dice que la primera gran revolución o evolución del hombre fue cuando dejamos de ser nómadas descubrimos o inventamos o por alguna casualidad empezamos a utilizar la agricultura es decir cultivamos nuestras plantas cultivamos nuestro alimento también animales por supuesto y ya tenemos que estar moviendo de un lugar a otro dependiendo de la estación del año ya podemos quedarnos en un lugar y generar nuestra propia comida excelente algunos varios miles de años después llega la siguiente gran revolución que es la industrialización esto fue a principios de bueno a finales de 1700 principios de 1800 cuando todo lo cuando todo lo que conocemos como la gran industrialización que viene mucho de Europa de Inglaterra Asia América también por supuesto pero muchos dicen que su origen realmente fue en Reino Unido y en España pasó Alemania y otros países pero vaya lo importante es que ahora una fábrica podía producir lo que antes ciudades enteras producían en el mismo periodo de tiempo entonces ya no necesitaba ciudades que lo produjeran ahora una fábrica lo podía hacer claro lo que tenemos ahorita de industrialización ya es algo completamente diferente a lo que existe en el siglo XVII XVIII pero esta fue la segunda gran revolución del hombre la industrialización ella como sabrán llegó Henry Ford creó nuevos paradigmas de la producción en serie llega Taylor llega Adam Smith con sus teorías económicas vaya todo esto involucra o realmente hacen que la revolución industrial tenga un auge obviamente eso también generó algunos problemas como fueron dos grandes guerras que desde mi punto de vista no fueron guerras entre países sino realmente fueron guerras entre empresas si tú analizas la segunda guerra mundial puedes ver que quienes la ganaron o la gran decisión fue entre sus empresas podrías ver que era Volkswagen BMW y Mercedes contra General Motors Ford y Chevrolet igual en aviación estaba Rolls Royce ya si bien muchas de las grandes empresas que tenemos ahorita industriales de dónde creen que viene Coca-Cola busquen la historia de Coca-Cola donde fue su gran éxito viene de ahí vean DuPont de dónde viene DuPont viene también bueno no viene de ahí sino su gran auge lo tuvo en la segunda guerra mundial entonces una moneda de ver la segunda guerra mundial es una guerra entre empresas de hecho en la maestría un maestro en economía nos decía que en el futuro dentro de cientos cientos años cuando analicen el siglo XXI no van a estudiar países sino que van a ver empresas ustedes vean el tamaño que tiene Amazon el tamaño que tiene Facebook el tamaño que tiene Microsoft comparen lo que ganan comparado con países y van a ver que esas empresas tienen más gente más recursos y generan más dinero comparado con países completos pero bueno entonces llega la segunda revolución la revolución industrial ahora podemos hacer aviones podemos hacer carros las nuevas empresas generan carros cada cinco minutos es increíble que salga un carro a una fábrica cada cinco minutos eso le metimos robots ahora tenemos ya la cuarta gran revolución industrial entonces todo esto nos trae a la siguiente granera que es la era del conocimiento y la información ahorita suena raro pero ya hay que hablar del pasado de esto ahorita ya vemos las redes sociales como el pasado ya cuando vemos el origen de facebook el origen de wikipedia el origen de skype muchas de estas empresas ya son el pasado y es lo impresionante de esto la velocidad con la que estamos avanzando se acuerdan de myspace creo que ni siquiera existe se acuerdan de hi-fi igual por lo mismo entonces la segunda gran era la segunda gran revolución empezó bueno tuvo su auge en los 2000 y ahorita llevamos 20 años en ella eso nos permitió conectarnos tenemos grandes exponentes como les digo facebook de ahí surge también lo que vienen siendo grandes avances industriales grandes avances en el terreno de la tecnología tenemos la estación espacial tenemos robots tenemos motores eficientes motores híbridos tenemos drones tenemos energía para potencializar trenes que viajen a más de 300 400 kilómetros por hora tenemos el gran colisionador de drones tenemos nanotubos tenemos tecnología vaya todo lo que es la nanotecnología llegaron los celulares llegaron las pantallas OLED llegaron 5G llegaron las grandes pantallas los grandes centros de investigación ahora comunicarse con el mundo lo podemos hacer desde la palma de nuestras manos con un celular no importa donde estés aunque tengas cobertura de ya sea 4G 5G o de wifi puedes comunicarte en tiempo real con video en cualquier otra parte del mundo que tengan eso la ingeniería genética los avances ahora que tanto nos surge una vacuna para el coronavirus el genoma humano entonces estos son los grandes temas que ahorita están no quiero decir de moda pero es lo que ahorita está haciendo que los países tengan su siguiente gran revolución aquí es importante aquí es algo que no acabamos de entender en México y yo creo que en toda América Latina nos han dicho es que mira los países ya están metidos en estos temas entonces olvídate de la parte de agricultura y de la industria no señores estos países que ya están en estos temas no se olvidaron de esos temas de agricultura y de industria lo que hicieron fue perfectamente avanzar su bueno avanzar en la agricultura avanzar en la parte de ser autosuficientes en comida tienen perfectamente bien delimitada y funcional su parte industrial y esas dos cosas les han permitido llegar a este tema esta tercera gran revolución que como les digo dará el conocimiento entonces no no es saltarse los siguientes dos pasos tienes que tener los bien hechos y después irte a este la mitad es que los puedes hacer al mismo tiempo con estas nuevas tecnologías puedes desarrollar tanto tu agricultura como tu industria bueno son los grandes temas que ahorita están casi todo el mundo metidos como les decía es la nanotecnología biotecnología genética cibernética robótica superconductores satélites y energía nuclear en México en donde estamos si estás escuchando esto de un país en Latinoamérica tu país que está haciendo en esto que está haciendo el gobierno para estos temas que están haciendo tus universidades para estos temas que avances tienen entonces esto es la gran la siguiente gran competencia en el mundo que como les digo no es que hayas dejado de lado la industria y la agricultura tienes que tenerlos perfectamente bien definidos y desarrollados pero esto es lo nuevo que se viene entonces como les digo bueno y en México ¿dónde estaremos? ¿han escuchado de algún reactor nuevo en México que estamos haciendo un reactor nuclear? ¿algún superconductor para el nuevo Tren Maya? ¿alguna empresa haciendo robots en México? ¿alguna empresa cibernética? ¿alguna empresa de biotecnología? claro mucha gente dice es que en México tenemos casi todos los autos y industria aeroespacial sí y no las tenemos por nuestro tratado libre comercio porque si una empresa extranjera se pone en México puede venderlos en Estados Unidos que ahora es el segundo mercado más grande del mundo después de China y no paga paga muy pocos impuestos entonces esa es la razón por la cual está en México porque pagan mal pagan dos pesos a sus empleados contaminan y tienen la ventaja del tratado libre comercio que tenemos con Estados Unidos entonces no nos engañemos de que exportemos seamos el principal exportador de carros no quiere decir que estemos haciendo carros simplemente los estamos armando que es muy diferente a hacerlos pero bueno esos son temas del país que si estás en América Latina debemos de estar por las mismas circunstancias bueno y ahora y en los negocios me acuerdo cuando estaba la maestría que un día un maestro nos dijo bueno ustedes son gente de la maestría de negocios internacionales que es lo que quieren vender y también esto fue en 2008 12 años que dice la maestría y una pregunta que nos hizo es creo que quieren vender y todo el mundo salió no es que hoy quiero vender una tonelada de aguacate una tonelada bueno varias toneladas de aguacate varias toneladas de jitomate varias toneladas de limones vaya todo se resumía que queríamos vender alguna especie de fruto o verdura porque México es un país muy rico para eso entonces el maestro nos hizo una pregunta bueno está bien que lo hagas no está mal de hecho es una gran fuente de ingresos para el país pero algunos te has preguntado ¿cuánto cuesta un kilo de celulares? ¿cuánto cuesta un kilo de procesadores? ¿cuánto cuesta un kilo de computadoras? bueno y obviamente vamos a hablar del mismo nivel no vamos a hablar de kilos porque cuando vendes cuando exportas jitomates no vendes kilos de jitomate vendes toneladas de jitomate o de aguacate vamos a hablar de toneladas ¿te has preguntado alguna vez cuánto cuesta una tonelada de celulares? un cálculo rápido el precio unitario de estos dispositivos que son digamos los flagship los más importantes de Apple o de Samsung tiene un precio aproximado de mil dólares y un peso de 175 gramos si hacemos las multiplicaciones nos dan que una tonelada tiene 5744 celulares lo que quiere decir que la tonelada de celulares cuesta 5 millones 708 mil dólares si pasamos esto a algo un poco más avanzado no de celulares vamos a hablar de procesadores un procesador vale 1500 dólares de ese tipo y su peso unitario es de 10 gramos en una tonelada tenemos 100 mil procesadores entonces el precio de una tonelada de celulares es de 150 millones de dólares uno se puede preguntar bueno es que no es lo mismo vender jitomates que vender procesadores ¿por qué no? al fin de cuentas tiene un vaya tienes que enviarlo tiene un peso te cobran por peso las navieras o por espacio por contenedores entonces ¿por qué no puedes medirlo también en toneladas? entonces aquí es donde podemos comparar la importancia de estar en la era todavía agrícola en la cual únicamente seguimos exportando frutas y verduras contra lo que un país avanzado ya no se está exportando que son bueno que es tecnología entonces esta es la gran importancia donde podemos ver realmente la diferencia entre un país que ya se metió de lleno a esto y un país en el cual seguimos desafortunadamente tratando de vender toneladas de aguacates y jitomates claro no lo digo todo pero vean las balanzas comerciales vean qué es lo que vende México lo que realmente produce México ¿por qué? porque no quiero que me salgan es que vendemos X cantidad de millones de dólares en carros sí pero eso no es de México eso entra por el tratado de comercio y después se va bueno se pagan aquí los salarios que están muy bajos y después se van a sus cuarteles centrales donde sea que esta empresa extranjera de carros tenga sus oficinas acuérdense eso no se queda en México la gente dice bueno es que pagan impuestos sí pero acuérdense no se queda en México se va a otro país bueno y en México ¿qué vendemos? seguimos vendiendo petróleo algo que Rockefeller descubrió hace más de creo que 200 años no Rockefeller es de 1880 hace más bueno cerca de 150 años Rockefeller se dio cuenta que el negocio del petróleo no es el petróleo el negocio del petróleo son los derivados del petróleo ¿cuántas refinerías tenemos en México? mucha gente puede decir no es que el petróleo ya no es el futuro pues eso dijeron en los 70 en los 80 en los 90 en los 2000 2010 2020 y seguimos teniendo carros de petróleo y somos un país petrolero entonces sería interesante que dejáramos de vender barriles de petróleo y vendiéramos barriles de gasolina o de productos más refinados ¿por qué? porque una tonelada de petróleo cuesta 525 dólares ¿se acuerdan cuánto costaba una tonelada de procesadores? vean la gran diferencia ¿cuánto cuesta una tonelada de jitomates? aproximadamente entre 1000 y 1250 dólares entonces vean estos negocios no pueden competir contra el negocio de la tecnología y acuérdense no es que tengamos que dejar de hacerlos es que tenemos que meternos al de la tecnología también ok una tonelada de aguacate ¿cuánto cuesta? entre 2000 y 2500 dólares entonces vean esta es la importancia de meternos de lleno a la tecnología ¿por qué? porque si vemos las empresas más grandes del mundo ¿qué es lo que vemos hasta arriba? ¿cuáles son las principales empresas que más generan dinero? si vemos vemos a Walmart bueno y eso es logística y ventas de energía petróleo petróleo una llena de tecnología carros carros petróleo petróleo tecnología hasta la 11 y la 12 ya empieza la tecnología pura como tal que es Apple y Electronics son las empresas que más generan ganancias en el mundo esto claro con datos de 2018 a nivel mundial ahora las empresas que más valen acuérdense no es lo mismo valer que generar ganancias por ejemplo Apple hasta el año pasado costaba casi un trillón de dólares mil billones de dólares en inglés o un billón de dólares en español ¿por qué? porque en español mil millones no es un billón mil millones son mil millones en inglés mil millones es un billón entonces vean las compañías que más valen en el mundo estamos hablando de Apple Alphabet ¿qué es Alphabet? que es el nuevo nombre de Google tenemos Microsoft tenemos Facebook vaya dentro de los primeros cinco cuatro son de tecnología y Amazon también podemos considerarlo un gran sector de tecnología entonces esa es la importancia de estar en el nuevo paradigma en la nueva gran revolución que es la revolución del conocimiento entonces bueno aquí ya pueden ver esta otra gráfica de cómo han cambiado las empresas bueno las marcas más valiosas ahorita las marcas más valiosas estamos hablando que es Amazon después tenemos un Apple un Google Google Microsoft Samsung AT&T Facebook una compañía china Verizon y otra compañía bueno un banco un banco sí creo que es un banco de China mi China está muy verde todavía entonces por eso es que es importante entender la complejidad a la cual nos estamos enfrentando y adaptarnos al cambio pero ¿cómo podemos adaptarnos a algo que nunca se ha visto antes? ¿cómo podemos adaptarnos a algo que cambie a una velocidad que no tiene precedentes y que las personas no hemos sido entrenadas para todos estos cambios? ¿cómo podemos adaptarnos a la tecnología? algo que me encanta de la tecnología es la respuesta a esta pregunta ¿cómo nos adaptamos a la tecnología? es muy sencillo la tecnología se encuentra en primer lugar en aplicar las metodologías y en segundo lugar en la misma tecnología es decir la tecnología nos va a permitir adaptarnos a la tecnología suena chistoso pero es la verdad es por eso que cuando alguien me dice oye ¿cómo se puede hacer que México la educación en México se adapte a la nueva era? pues con tecnología así es simple y sencillo véanlo ustedes ahorita que fue la época del coronavirus México 2020 un país con 120 millones de personas la potencia hasta donde recuerdo la número 14 del mundo ¿estábamos listos para enfrentar una pandemia? ¿estábamos listos para que los contenidos estuvieran en internet para que los jóvenes siguieran estudiando? vean los resultados bueno de hecho los vamos a ver dentro de un año pero todo parece que no yo los casos que vi es que estábamos muy lejos es decir que estábamos listos para el año de 2020 ¿y qué nos faltó? obviamente nos hizo falta tecnología ¿y por qué nos hace falta tecnología? porque casi nos habla de esto en muchos lados no se permea esto a todos los grandes niveles la gente que está hasta arriba tomando decisiones no sabe estos temas véanlo las empresas no tenemos nuestra área de tecnología y nuestra área de información siguen siendo dos áreas completamente diferentes y desconocidas entre ellas perfecto entonces la respuesta a esta pregunta les repito la pregunta es ¿cómo adaptarse a algo nunca antes visto que cambia la velocidad que no tiene precedentes y que no hemos sido preparados para ello? la respuesta es aplicando las metodologías necesarias para que toda la organización ya sea privada o de gobierno se encuentre en un estado de permanente crecimiento y adaptación en el terreno de la tecnología y la información es decir con metodologías que nos permitan tener la tecnología y la información adecuada y eso puedes ver en cualquier lado ¿han escuchado de Internet de las Cosas? Blockchain Machine Learning Big Data Realidad Aumentada Inteligencia Artificial ¿cómo estaremos en México en estos campos? ¿cómo están otros países? ¿qué estamos haciendo unos y otros? entonces vean estos los grandes terrenos que se van a empezar a abrir la siguiente generación de ingenieros va a tener que salir saliendo de la escuela sabiendo estos temas y vean estamos ya en 2020 ¿qué estamos enseñando en México? ¿cuánto le toma a la UNAM al Poli a una escuela privada en México adaptarse estos nuevos paradigmas? porque si bien la tecnología ha facilitado todo esto también la tecnología ha sido que sea demasiado el crecimiento que se tenga tú puedes aprender hoy en día un sistema como Python en menos de un mes sin embargo dominar todo lo que puede hacer con esto te puede tomar más de seis meses o un año y solo estoy hablando de un lenguaje existen más de 700 entonces bueno hay nuevas cosas que se vienen robótica deep learning big data big data como en México impresión en 3D machine learning carros autónomos plataformas únicamente de sensores manejo asistido análisis de voz control de decisiones entonces todos estos son temas que no se vienen de hecho ya están aquí también ya se viene la cuarta gran revolución industrial ¿cuáles han sido las revoluciones industriales? número uno es cuando empezamos a mecanizar las cosas teníamos el poder del agua el poder del steam uy steam del vapor después la segunda se viene con la producción en serie las líneas de ensamble la electricidad por supuesto después llegan las computadoras y los robots esto pasó en los 70s y en los 80s entonces estos son los robots que en muchas plantas de Japón se empezaron a instalar desde los 70s y los 80s ya había brazos robots como estamos en México en 2020 y obviamente llega la cuarta y llega ya los sistemas de cibernética bueno sistemas físicos y cibernéticos los cuales aprenden se comunican entre ellos y no solo como el robot de antes que era le dabas coordenadas y lo hacía una y otra y otra vez los nuevos sistemas aprenden se pueden adaptar una nueva fábrica de la cuarta revolución tú le puedes decir que te haga los siguientes mil productos de una manera simplemente dices ahora quiero que el producto sea de una manera y en ese instante la maquinaria puede cambiar toda la producción y si ya tienes que reconfigurar poner nuevas líneas poner nuevo nada tiene sistemas inteligentes que te permiten lograrlo esto se le llama la industria 4.0 y creo que la que la forma son robots autónomos la simulación integración de sistemas internet de las cosas por supuesto ciberseguridad este va a ser el gran tema del siglo XXI la ciberseguridad el cómputo en la nube todo lo que es la manufactura aditiva es decir impresiones en 3D es decir ahora tú le agregas material a un producto en lugar de quitárselo aumentada realidad aumentada y el big data entonces son los temas o las áreas que componen a la industria 4.0 entonces que esté en el futuro seguro para todo este siglo estas áreas te las recomiendo o que las conozcas o que las manejes o te vuelvas a un experto en ellas ¿cómo se ve todo esto? por ejemplo en el área de la medicina tenemos bluetooth que son bueno son escáneres de bluetooth tenemos trackers que son ¿cómo decirlo en español? vaya te puede ubicar en qué lugar de un hospital de una sala de estar en un quirófano está cada cosa mediante coordenadas mediante longitudes de onda puedes determinar en qué posición física está una silla de ruedas en cuál está una camilla en cuál está una silla de ruedas en cuál está un aparato un tomógrafo etcétera vamos a tener seguidores también de gente en los cuales tú puedes saber en dónde es una persona en específico haz de cuenta que tú vas a dar bueno tus hijos van a una escuela primaria kinder entonces tienen un reloj y con eso los maestros o directores pueden saber en qué lugar específicamente está tu hijo en todo momento acuérdense la seguridad va a ser el gran tema de este ciclo impresiones en 3D hoy en día estás en el área de las implantes en el área dental tienes que tener la maquinaria necesaria ya sea como médico para tomar las impresiones los modelos en 3D y si es un laboratorio tienes que tener las herramientas y todo lo necesario para poder generar este nuevo sistema de cómo hacer los implantes cómo hacer los dientes cómo hacer las coronas cómo hacer los moldes todo esto ya es mediante computadoras y obviamente quién se lleva casi todo China conozco el caso en Estados Unidos en los cuales los doctores los dentistas prefieren mandar sus trabajos antes era China directamente ahora ya es en Los Ángeles o en algunas empresas en California en los cuales ellos mediante internet mandan los modelos que tomaron es decir un modelo en 3D los mandan a a estas fábricas y aquí es donde hacen los dientes entonces en avión lo regresan y en menos de 2-3 días ya tienes un producto que tú lo tomaste en Estados Unidos lo mandaste a hacer a China en China lo hicieron y por aviento lo regresaron en menos de 3-4 días estoy viendo que aquí están usando el Lenovo como mi computadora entonces vean estas son las nuevas fábricas en las cuales hacen los implantes dentales ¿cómo va a competir en México o en América Latina un taller dental contra esto? es posible pero si ven la respuesta es con tecnología bien los carros híbridos este año se iba a lanzar una gran flotilla de Google de autos autónomos sin embargo hasta donde se están ahorita postergados por el tema de la pandemia entonces vean ya no es el futuro la conducción autónoma ya es el presente aún no se han preguntado ¿cómo es que se ¿cómo se programa? ¿cómo es que se hace un auto autónomo? ¿cómo le decimos a un auto que maneje por sí solo? esto es algo que se llama ahora el cómputo cognitivo antes cuando nosotros hacíamos un programa teníamos una entrada y una salida es decir le decíamos a la computadora con estos números con estos datos con esta base de datos quiero que los proceses hacíamos un algoritmo un algoritmo no es más que una serie de instrucciones procesamos la información y la computadora nos da una salida ahora en el cómputo cognitivo ya no es así ahora estos carros ¿cómo se programan? nosotros le damos una entrada que son los sensores que esto vaya son cámaras todo eso se lo estamos dando a una máquina central y le damos ahora nosotros la salida le decimos mira quiero que no te salgas de estos carriles quiero que no atropelles a la gente quiero que cuando encuentres esto te detengas quiero que aceleres que dejes acelerar y la computadora ahora es la encargada de generar los programas de generar los algoritmos es por eso que ahora estos nuevos carros inteligentes tienen millones de líneas de código y no es un problema pero vaya es la realidad ya pocas gentes en el mundo pueden entender este nivel de algoritmos y se calcula que para el 2025 los nuevos algoritmos que manejen nuestros carros autónomos nadie en la tierra va a ser nadie en la tierra va a tener el poder de entender ¿por qué? porque ya no sigue nuestra lógica es decir ya le estamos diciendo a la computadora que genere todas las líneas de código todas las instrucciones necesarias para que este carro no choque este carro no se salga de la autopista este carro prende las luces cuando tenga que prenderlas y ya estamos hablando de millones de líneas de códigos de líneas de código generadas por sistemas inteligentes y claro con esto se vienen grandes temas legales grandes temas sociales por ejemplo ¿qué pasa si va a ser un carro o va un carro autónomo manejando y se encuentra en la situación en la cual tiene tres opciones por alguna circunstancia o algún accidente tiene que elegir entre salirse de la vía y matar a sus tripulantes que van en el coche o irse hacia una banqueta y atropellar a un grupo de niños esa clase de decisiones se van a tener que programar se van a tener que definir porque es lo que se va a enfrentar el futuro de los carros autónomos ¿quién va a tomar la decisión? ¿quién va a programar esa línea de código que le diga al carro aviéntate por un puente para salvar a los niños o llévate a los niños salvando a tus tripulantes? y bueno ya se vienen cosas legales interesantes pero eso nos vamos a tener que enfrentar ¿han escuchado de esta empresa Amazon? ¿qué está haciendo Amazon? estamos viendo que está haciendo una serie gigantesca con un esfuerzo gigantesco para no manipular sino mejorar toda la parte de las entregas que es lo que ellos hacen ellos es el próximo Walmart así como Walmart es la empresa más grande del mundo hoy en día Amazon es la que viene y así como Walmart desplazó a Sears o Sears como lo llamamos en México con la empresa más grande del mundo y Sears o Sears desplazó a Woolworth con la empresa más grande del mundo Amazon está tocando la puerta de Walmart en este instante y todo apunta que la va a desplazar en un futuro no muy lejano con la empresa más grande del mundo ¿qué están haciendo ellos? cosas muy interesantes están haciendo tiendas inteligentes en las cuales únicamente uno entra toma lo que tiene que tomar y se sale ya no hay cajeros ya no hay cuentas ya no hay que pagar todo ya está interconectado con tu celular y bueno hay un montón de sensores e inteligencia artificial reconocimiento de imágenes reconocimiento de voz entonces entras a la tienda y toma los productos y simplemente te sales ¿cómo vamos a competir contra eso? acuérdense esto no es lo que se viene es lo que ya está en Reino Unido en Inglaterra ya hay algunas tiendas donde se están probando esto y son una maravilla entonces vean podría parecerse imposible podría parecer imposible adaptarse a todos estos cambios que se generan en el mundo cada día pero recuerden la misma tecnología que generó estos cambios a una velocidad nunca antes vista trae consigo nuevas técnicas y nuevas herramientas para que las personas y las organizaciones podamos adaptar a ellas yo creo que esta es la frase más importante que quiero que te lleves de este video no, no estoy diciendo que lo dejes de ver vienen cosas muy interesantes pero si algo que quiero que te lleves de este video es esto la tecnología que genera estos cambios a una velocidad nunca antes vista trae consigo también técnicas y herramientas necesarias para que las personas y las organizaciones se puedan adaptar a ellas como les decía podría parecer que el gobierno de México está muy atrasado en esto ¿cómo podríamos meternos o subirnos al tren de la tecnología? pues con tecnología con metodologías novedosas técnicas y herramientas que nos permitan acercarnos a este nuevo desarrollo tecnológico perfecto ok, ¿qué sigue? ahora sí vamos a hablar ¿qué son las TICs? entonces bueno esto lo dejo porque era parte de la clase que he dado durante 10 años donde hablaba sobre tecnologías de la información después decir las TICs que todavía sigue escuchando en muchos lados y la abreviatura de tecnologías de la información y las comunicaciones también se puede conocer como TICs o TI que es tecnología de la información o en inglés como IT o Information Technology una definición oficial que es la que me gusta a mí es es la agrupación de elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de la información vengo atrasada que está esta definición es por eso que de tecnologías de información hoy en 2020 ya se paró en tecnología e información porque esto ya no era suficiente para abarcarlo todo tenemos que dividirlo tenemos que dejar a la gente especializada en tecnología y a la gente especializada en información y que cada quien hiciera su trabajo ok ¿y dónde encontramos a las TICs o tecnologías de la información? principalmente en cuatro lugares las encontramos en las redes telégrafos telefonía fija telefonía celular anchos de banda fibra óptica redes de televisión redes en el hogar satélites cablados transatlánticos todo eso donde son los lugares en los cuales encontramos a las tecnologías de la información además de las redes también las terminales ¿cuáles son las terminales? las PCs smartphones nuestro navegador de internet sistemas operativos el teléfono celular nuestra televisión reproductores refrigeradores carros todas son las terminales ¿dónde más están? en los servicios nuestro correo electrónico netflix búsqueda de información nuestra banca en línea sistemas de streaming de música y video televisión y cine comercio electrónico administración electrónica o gobierno electrónico salud digital educación a distancia videojuegos servicios celulares todo esto es la parte de los servicios en los cuales encontramos las tecnologías de la información y bueno de todo esto ¿cuál es el elemento más importante de las tecnologías de la información? que es parte de la es el punto central del cual surge toda esta nueva rama ya no es nueva pero en su momento fue nueva que surge esta rama del conocimiento que era tecnología de la información ¿cuál te imaginas que es el elemento más importante de las TICs? entonces ¿cuál es el elemento el elemento más importante de las tecnologías de la información? ¿cuál es el elemento central? ¿qué es lo que se estudia? la respuesta es la información no es la tecnología no es la tecnología que la soporta de hecho ese es uno de los graves problemas que muchas veces pasa en tecnologías de la información cuando vemos algún cliente o vemos alguna consultoría es que confundimos o las personas llegan a confundir la información con la tecnología en la cual está soportada por ejemplo una base de datos lo importante no es tu base de datos no es la computadora no es el servidor donde está tu base de datos sino es la información que tienes ahí contenida esos unos y ceros que se transforman en letras que se transforman después en palabras en archivos esa es la parte más importante de todo esto entonces acuérdense no es la tecnología sino es la información ¿por qué? porque la tecnología va a estar cambiando hace 20 años era una tecnología hace 10 años era una hoy es una y dentro de 10 y 20 años va a ser una cosa completamente diferente entonces es por eso que lo más importante en las tecnologías de la información es la información y no la tecnología ¿para qué nos sirven las tecnologías? y más específico ¿para qué le sirven las tecnologías de la información a un líder? un líder necesita la información adecuada en el momento preciso para tomar decisiones correctas ese es el gran beneficio que le da a un líder o a un director o a un gerente o a una persona en general la información nos permite tomar decisiones correctas pero esto solo pasa cuando tenemos la información como les digo adecuada en el momento y en el momento preciso ¿por qué? porque si no es la adecuada y no está en el momento preciso entonces la decisión tal vez no podría ser correcta pongamos un ejemplo hoy en día ¿cómo sabemos si va a llover? ya no salimos al CID y vamos a ver si hay nubes lo que hacemos es que abrimos nuestro celular o una computadora entramos a una aplicación o entramos a una página de pronóstico de clima y preguntamos ¿el día de hoy va a llover en la Ciudad de México? y basado en eso nos dice sí o no por ejemplo vamos a hacer un ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a hacer un ejemplo con mi celular ¿va a llover el día de hoy? hoy parece que hay hasta un 48% de probabilidad de lluvia de 6 de la tarde a 11 de la noche así de sencillo podemos preguntarle a un celular si va a llover el día de hoy necesito llevar paraguas el día de mañana mañana parece que habrá hasta un 49% de probabilidad de lluvia de 12 de la noche a 11 de la mañana y de 1 de la tarde a 11 de la noche imaginemos que queremos ir a o tengamos un viaje el día de hoy a Mérida ¿podemos hacer lo mismo? ¿cómo está el clima de hoy en Mérida? mañana en Mérida está soleado con temperaturas de 13 a 34 grados así de sencillo podemos preguntarle a un dispositivo inteligente como un celular si tenemos bueno si tenemos que llevar el paraguas o no ¿qué pasa si estamos estamos a punto de ir a Walmart queremos ir al Soriana queremos ir a una tienda ¿nos aventamos nada más a ir así porque sí? no lo que hacemos es de que nos metemos a Google Maps y preguntamos o vemos a qué hora cierra esa tienda o a qué hora cierra esa dependencia de gobierno para ver si llegamos o no y aparte con el GPS y con los mapas nos puede decir cuánto tiempo vamos a tomar nos va a tomar llegar hasta allí basados en el tráfico real y nos puede dar un aproximado de a qué hora llegamos y si nos da tiempo de llegar o no a ese lugar al lado del tráfico si queremos ver cómo está el tráfico ya no prendemos el radio ya no prendemos la tele ¿qué hacemos? prendemos Google Maps y vemos el tráfico en tiempo real ¿qué pasa si queremos comprar una casa? muchas veces ya no vamos en casa en casa ya no compramos el periódico para buscar qué casas están vendiéndose ¿qué hacemos? nos metemos una página de internet que venda casas o se especializa en venta de muebles y vemos fotos vemos videos y contactamos a la gente ¿qué pasa si queremos comprar un carro? lo mismo ya no es necesario ir de agencia en agencia pasa que nos metamos a internet pongamos la búsqueda entre 3, 4, 5 carros que nos gusten y preguntamos oye ¿cuál es el mejor? y van a salir resultados en los cuales la gente nos muestra cómo son sus carros qué experiencia tuvieron con ese carro que queremos comprar cómo es el carro después de un año después de dos años vale la pena no vale la pena ahorra gasolina ahorra gasolina igual con las casas igual cuando podríamos contratar un servicio de internet cuando queremos meter a nuestros hijos a la escuela lo mismo nos metemos a algún medio informático nos metemos a alguna página de internet y empezamos a preguntar oigan ¿la hayan tenido la experiencia en esto? ¿qué me pueden decir sobre esta escuela? sobre este coche entonces vean siempre estamos buscando información pero no solo la buscamos porque sí la buscamos para tomar decisiones nos metimos a internet para ver a qué escuela meter a nuestros hijos nos metimos a internet para ver qué carro comprar nos metimos a internet para ver cómo ahorrar nuestro dinero nos metimos a internet para ver si nos vamos con paraguas o no entonces la información sirve para eso para tomar decisiones ¿y por qué es importante tomar la decisión adecuada? hagan de cuenta que quieren este elegir un restaurante ¿qué pasa? si eligen el restaurante no adecuado podríamos llegar y tal vez no nos alcance o tal vez tienen un código de vestimenta y no vamos vestidos de la manera adecuada o tal vez la gente comenta que la comida es muy fea ¿qué pasa si queremos elegir la comida en ese restaurante? lo mismo ¿qué pasa si elegimos comida que no nos gusta? ¿qué pasa si elegimos comida a la cual somos alérgicos? a comprar un celular ¿sería importante tener información para comprar un celular? hoy en día un celular vale cinco mil diez mil quince mil treinta mil pesos que son doscientos trescientos quinientos mil mil quinientos dólares ¿sería importante tener la información adecuada para tomar la decisión adecuada para comprar un celular? por supuesto que sí ¿quién va a gastar mil quinientos dólares o mil dólares o quinientos dólares en un celular que tal vez no cubra nuestras necesidades? al escoger un coche al escoger el seguro de su coche ¿cada cuánto ustedes han revisado el seguro de su coche? yo lo que les digo a mis alumnos siempre es cada año revisen sus contratos y vean si no hay opciones más baratas ¿por qué? porque las empresas cada año sacan promociones cada año sacan nuevos planes cada año sacan nueva competencia entonces nunca se casen con una empresa por completo inclusive dentro de la misma empresa muchas veces les pueden dar mejores precios únicamente no se los dan porque los sigues pagando el mismo precio de hace un año algo que pasaba aquí en México es que tenías contratado tu internet para tu casa o tu oficina con una empresa que se llama Telmex y lo que pasaba es que si tú no hablabas cada año para preguntar oye ¿en cuánto están los paquetes? oye ¿cuánto ofreces velocidad? tú podrías estar 4, 5, 6 años pagando la misma cantidad que pagabas hace 6 años con tus mismos 5 megas ahora creo que ya no es así pero por lo menos antes así era no te dan un mejor servicio o más megas o más barato simplemente porque no preguntabas entonces siempre tienes que tener la información adecuada para cambiar los servicios lo mismo al comprar una casa se imaginan comprar una casa en un lugar que no sea el adecuado tienes que estar por lo menos 6, 5 años hasta que te dejen venderla al elegir una carrera ¿qué pasa? a los 18 años también es una carrera que no es y le inviertes 5 años de tu vida vas a llegar a los 23 años y te vas a dar cuenta que tal vez no es lo que te gustaba si le damos una receta si le damos una receta a un paciente y no es lo que necesitaba el paciente vaya se puede morir igual hace un diagnóstico con paciente o vaya a elegir pareja esa es la importancia de tener la información adecuada para tomar las decisiones correctas entonces la función principal de las TICS es darnos la información adecuada en el momento correcto para tomar las mejores decisiones es el objetivo final de tener tecnología en nuestros trabajos en nuestras casas en nuestro bolsillo y recuerden la palabra clave para entender las TICS es información ok entonces ¿por qué es importante saber de TICS? ya sea que seas un líder que seas un director que seas un gerente que seas un cliente un padre de familia madre de familia un empresario emprendedor proveedor o cualquier usuario de las TICS ¿por qué es importante que sepamos sobre TICS? ¿por qué no podemos ir por la vida diciendo ah pues mi hijo sabe más que yo en Facebook mi hija sabe cómo meterse a Instagram yo no sé cómo cómo conectar una red ¿por qué es importante que sepamos sobre TICS? acuérdense vivimos en la era del conocimiento ya pasamos por tres grandes edades agricultura industrial y conocimiento ahora estamos en el conocimiento entonces es importante saber sobre tecnologías de la información ¿y por qué saber por qué además saber sobre esto también? porque es una puerta de entrada para conocer nuestro mundo alguien dice oye es que tengo cuatro meses encerrado por la contingencia ¿qué puedo hacer? y les digo oye no has aprendido nada hay cursos de Harvard de Yale de Princeton en internet gratuitos hay recorridos por los principales museos del mundo en los cuales desde tu computadora puedes ir viendo con las obras y con explicaciones no porque sea la única manera sino porque ahorita no nos queda de otra tú al día de hoy si quisieras ir al Louvre pero no sé si ya lo abrieron pero hasta hace dos semanas no estaba abierto si tú quisieras ir al Louvre hace dos semanas simplemente no podías entrar mucha gente dirá bueno es que es mejor ir bueno sí pero hay muchos que no tenemos la posibilidad de ir todo lo que quisiéramos tenemos que trabajar entonces ahorita que estamos encerrados las tecnologías de información hubieran sido un excelente lugar en donde pasar nuestro tiempo encerrados ¿qué otra razón es necesaria para saber tecnologías de información? es porque es una de las llaves del éxito ahora en los negocios y en la carrera profesional entrevista tras entrevista en muchos lados lo que te preguntan es ¿sabes computación? ¿sabes Excel? ¿sabes usar bases de datos? ¿sabes programar? acuérdense hasta hace unos años ser analfabeta significaba no saber leer y escribir después migró a quien no sabe inglés y no sabe usar computadoras hoy en 2020 el nuevo analfabetismo es quien no sabe inglés sigue siendo el de inglés y el segundo es quien no sabe por lo menos programar lo básico en computadoras quien no sabe de algoritmos ese es el nuevo analfabeto ¿por qué? porque todo lo que se viene y todo lo que ya está está en las computadoras ustedes vean sus trabajos ¿en cuántos de sus trabajos no usan computadora? ya son contados los trabajos profesionales que no requieren de una computadora entonces ya no podemos vivir diciendo yo sé aprender Windows aprender Office y sé imprimir ya tienes que ir más allá de eso tienes que saber cómo automatizar tareas cómo crear macros hablando de Excel cómo hacer pequeños programas cómo trabajar con bases de datos cómo meter tus bases de datos en bueno cómo meter tus datos en una base de datos y cómo poder explotarlos ¿por qué? porque si no vas a estar aparte perdiendo dinero porque tienes que estarle pagando a alguien que si lo sepa hacer lo cual ya es muy sencillo de hacer vas a perder muchísimo tiempo porque cosas que podrías hacer con un clic las tienes que hacer de manera manual todos los días y tercero es porque quieren ser directores o gerentes de alguna de las empresas más grandes y más importantes del país como les decía este diplomado es para gente de médica sobre todo gente del IMSS entonces hasta 2013 esa institución tenía 428 mil empleados entonces esa es una razón importante para saber tecnologías de la información y también para que no les pase esto eso es algo que yo lo he visto en muchísimos lados lo vi en la carrera como en 5 materias diferentes lo vi en la maestría lo vi en diplomados que nos dice cómo funcionan los proyectos cuando la gente que los hace tanto los clientes como los proveedores no entienden por completo de tecnologías de la información uno podría decir bueno ¿cómo que los proveedores? sí aunque no lo creas la gente de los proveedores aunque sean empresas de tecnología es probable que la gente que te manden no sean expertos en tecnologías de la información entonces por eso tú tienes que saber sobre eso ¿cómo vemos esto? lo voy a leer por lo que están en celulares el primero dice lo que describió el cliente siempre queremos una maravilla queremos cosas irreales queremos todo cuando estamos a la hora del cliente después ¿cómo lo entendió el líder del proyecto? ¿por qué pasa esto? porque muchas veces los líderes del proyecto no son ingenieros mandan a personas de administración mandan a la chica o chico guapo al que sabe hablar bien como líder de proyecto y no tienen ni idea de tecnología no pasa siempre pero pasa muy seguido yo puedo decir que pasa casi siempre después ya que esto lo describió el líder del proyecto que es el que está realmente viendo al cliente lo lleva a la empresa y eso lo que desarrolla el analista ¿por qué? porque él nunca vio lo que el cliente decía nunca vio lo que el cliente quería él solo está viendo lo que el líder del proyecto le está transmitiendo después pasamos a lo que desarrolló el programador ¿por qué pasa esto? porque muchas veces en estos niveles como son los más bajos para entrar a una empresa acuérdense porque si quieres crecer tienes que ir para arriba entonces los programadores es el lugar o es el puesto en el cual entra la gente a una empresa entonces muchas veces es la gente nueva es la gente que no tiene experiencia ¿por qué? por la forma de crecimiento que tenemos en México y en América Latina entonces no para que diga es que un programador quiere decir que sea bueno también no quiere decir que sea malo pero es lo que pasa muchas veces después vienen las pruebas es lo que los probadores usan esto ya es algo técnico es lo que muchas veces pasa cuando estamos haciendo las pruebas por supuesto es como el de consultor se lo describe al cliente que va a ser la maravilla que es todo lo que necesitan la documentación que jamás llega después lo que se le instala al cliente ¿por qué? porque no tiene el sistema adecuado porque no tiene la base de datos necesaria porque te lo deja para después 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 el tiempo te está conviendo y tienes que instalar algo después es lo que se le cobra al cliente es vaya eso se ve muchísimo en gobierno el soporte que recibe el cliente cuando tiene algún problema muchas veces nada lo que le vendió el de marketing cuando se le entregó al cliente esa es la razón por la cual los proyectos llegan tarde una y otra y otra y otra vez además de que no los hacemos con metodologías ágiles sino que lo seguimos haciendo con metodologías de cascada quien sepa de project management sabe a qué me estoy refiriendo y les puedo decir aquí en México he estado en varios proyectos en los cuales te dicen nada necesitamos que sepas metodologías ágiles perfecto yo sé sobre eso llego a los proyectos y lo primero que te hacen es presentarte al líder del proyecto y dices oye pero no hay una metodología ágil ah sí es que aquí tenemos un líder de proyecto para ser más eficientes nuestras metodologías ágiles entonces tener un líder de proyecto va completamente en contra de una metodología ágil puedes tener al Scrum Master si utilizas Scrum pero la idea de la metodología ágil es que tienes grupos completamente automotivados autofuncionales entonces es por eso que no tienes líderes de proyecto como tal después cómo se comporta con cargas de trabajo ¿por qué? porque las pruebas no fueron las adecuadas cuando tienes que llegar y aplicar las actualizaciones y parches que obviamente todo eso se cobra lo que el cliente realmente necesitaba y el plan de recuperación de desastres no me creen piensen en México y busquen Spey 2018 o ciberataque Spey 2018 y van a ver de qué les estoy hablando entonces esto se ve una y otra y otra vez con clientes en consultoría en las clases que es lo que pasa es lo que he visto en gobierno una y otra vez entonces esta también razón suficiente para saber sobre tecnologías de información yo decía lo que les estaba comentando de si han escuchado sobre expediente electrónico busquen ustedes en Google expediente electrónico IMSS qué pasó cuánto costó cuánto le costó al país el expediente electrónico qué empresas hubo simplemente les puedo decir que ahí hubo un cuñado de un expresidente entonces imagínense el nivel de corrupción que hubo ahí obviamente vimos todos esos escenarios de hecho los seguimos viendo muchos amigos de la familia trabajan en instituciones de salud entonces nos siguen contando que apenas casi 20 años después de que empezó el proyecto apenas están viendo resultados verdaderos de este proyecto ¿por qué? porque vaya la gente que lo pidió la gente que lo compró no sabía tecnologías de información ¿y por qué pasó esto? obviamente estamos en México América Latina casi cualquier país pero aquí en específico corrupción pagar favores el presidente tiene que llegar al poder tienes que pagar lo que quien te puso ahí tienes que pagar favores falta de conocimiento por supuesto de la gente que lo está contratando si ven no sé si pasa en todos los países de América Latina pero aquí en México sexenio transexenio trasexenio tenemos un director de instituciones de salud que no son doctores tenemos gente en construcción bueno gente gente que tiene infraestructura que no son ingenieros es decir tenemos administradores haciendo el trabajo que debería estar haciendo gente especialista ¿por qué? pues porque somos amigos de los coates entonces falta de conocimiento también no involucran al personal piensen que los de abajo somos tontos entonces los de arriba toman las decisiones sin consultar a la gente de abajo falta de planeación ¿por qué? pues porque obviamente en México no planeamos así como el japonés planea el 80% del tiempo y únicamente ejecuta el 20% en México no quiero decir que planeemos el 20% porque creo que sería mucho planeamos el 10% y ejecutamos el 90% todos estamos haciendo cambio sobre cambio sobre cambio es triste pero vaya tenemos que saber desde dónde partimos porque acuérdense si queremos cambiar algo el primer paso es aceptar que tenemos un problema en este caso estamos muy atrasados en esto mucha gente dirá es que no somos todos no no somos todos pero sí la mayoría ¿cómo es esto? he trabajado en muchas instituciones de gobierno y créanme a los tres niveles de gobierno que tenemos con todos los partidos políticos esto se ve una y otra y otra vez ¿qué más tratan de hacer? tratan de plantar un sistema global en lugar de ir por clínicas por consultorios por doctores dicen a partir de mañana a nivel nacional empieza un programa gigantesco obviamente todo falla nunca hicieron pruebas de carga no hicieron absolutamente nada y lo más importante es porque esta empresa la más grande de México que vemos que tiene casi medio millón de trabajadores no tiene un área más adecuada ¿y cómo sabemos eso? vaya yo porque conozco eso este mi padre trabajó casi toda su vida ahí y llevo 10 años dando esta clase y me cuentan los chismes de adentro de la clase y he tenido proyectos ahí de consultoría pero el punto es no tienen un área de sistemas adecuada ¿por qué? porque si la tuvieran lo hubieran hecho ellos no hubieran contratado a una empresa externa bueno de hecho creo que van 5 empresas externas que lo hicieron ¿cuánto nos costó? el último reporte oficial es de 1.660 millones de pesos es una cantidad grandísima de dinero echado la basura y la pregunta es bueno ¿y cómo se hubiera solucionado? es muy sencillo era suficiente se hubiera resuelto esto pidiéndoselo prestado a una empresa hermana de gobierno que ya tenía un sistema y en México ¿qué empresa hermana LIMS tiene un expediente electrónico que cubría todas las necesidades de LIMS y que aparte funcione de maravilla porque lo hizo funcionando es Pemex Petróleos Mexicanos esta empresa desarrolló su propio expediente electrónico ¿y por qué lo desarrolló ellos mismos se contrataron un agente externo como LIMS y pagó miles de millones de pesos? pues porque tiene un área de sistemas tienen ingenieros desarrollando y programando entonces ya lo tienen es gobierno son paraestatales le pudieron haber se pudieron haber puesto de acuerdo y se le oye pasas una copia o atiende los tú te los administras más te los rento pero bueno dijeron que no entonces ¿por qué es importante que los profesionistas a la salud y en general cualquier profesionista sepa de esto para no empeorar los problemas? perfecto hasta aquí voy a dejar la clase de hoy espero les esté gustando les digo estoy haciendo esto porque será mi décimo año pero por la pandemia no lo puedo dar en persona y estoy viendo que es realmente complicado hacer esta clase porque vaya cuando estás enfrente de un grupo casi el 70% de lo que dices es tu tu lenguaje corporal la expresión con tus manos con tu cara tu tono de voz bueno no es como te paras como dices el otro 20% es tu tono de voz la forma como lo haces y únicamente el 10% es lo que dices sin embargo aquí parece que el 90% es lo que estoy diciendo entonces espero les esté gustando esta clase les digo yo tengo 10 años dándola y esta es mi manera de auto celebrarme los 10 años que tengo dando esta clase entonces también es importante para mí porque era mi despedida todo indica que nos vamos a ir a vivir a otro país porque ya sabes que cuando te casas como dicen los españoles de que pueblo eres eres del pueblo de tu esposa entonces bueno vamos a encorciendar en otro país en Lituania en específico y esta iba a ser mi despedida en México con esta clase de 10 años pero la estoy compartiendo con ustedes en YouTube porque seguimos encerrados por la pandemia perfecto me despido hasta aquí dejo espero les esté gustando y en próximos días voy a seguir subiendo las siguientes partes de este video ok aquí terminamos y adiós y ¡Gracias!